Me da muchísimo gusto presentarles a Diego Gilbert, él es un periodista especializado en el sector automotriz, también analista de este sector con una experiencia que lo ha llevado a diferentes partes del mundo para ver cómo funciona, cómo se desarrolla todo este sector automotriz, muy importante para México, sobre todo con el tema del tratado libre de comercio, en fin, todo lo que tenemos aquí en fábricas. No sé si me escuchas bien, mi querido Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Ideas de Negocios. Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación, te escucho fuerte y claro. Gracias, qué bueno. Pues les decía, Diego es un periodista especializado en el tema automotriz y hace poco se anunció que Ford va a salir, va a cerrar todas sus plantas de Brasil, incluso se van a perder empleos en Argentina, se decía. Yo le quiero preguntar a Diego como analista que conoce muy bien cómo se mueve este sector, las empresas. Diego, uno, ¿por qué Ford está saliendo? Explícanos un poco cómo es la dinámica. Dos, ¿esto tiene implicaciones o tendría o podría tener implicaciones en México? Pues Miguel, creo que es importante dar un poco de contexto de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, ya que realmente la decisión que Ford ha comunicado como la principal para retirarse de Brasil es el efecto del COVID, los ajustes en la producción que tuvieron que hacer durante 2020 y cómo proyectan que 2021 va a ser. Ellos consideran que no es rentable mantener la operación en tres fábricas que producen tres modelos muy importantes para la región de Sudamérica, sobre todo, y ellos consideran que es mucho mejor absorber 4.1 billones de dólares, 4.100 millones de dólares de pérdidas, además de lo que no se va a vender. Es decir, es una decisión que le representa una pérdida muy muy importante a Ford en el mercado brasileño y, es decir, en toda la región. Entonces, pues, es una de las, yo probablemente, de las consecuencias más graves de la pandemia en una planta. Digamos que ningún consorcio se había animado a tomar una decisión tan abrupta. Directamente no tiene ninguna implicación al mercado mexicano. Recordemos que, si bien en Brasil se producen modelos que se venden en México, como es la Ford Ecosport o el Ford Figo, a nuestro mercado desde las últimas generaciones de estos modelos se importan desde Brasil, desde la India, perdón. Entonces, de manera directa no hay una implicación. Sin embargo, creo que nos podemos llevar una lección muy importante porque, si bien se comunica como motivo principal el COVID o la pandemia que estamos sufriendo globalmente, tiene una implicación también geopolítica o de la política comercial de Brasil. Obviamente, Jair Bolsonaro no tardó en expresar su desacuerdo y que, pues, ojalá nuestro gobierno no siga esa línea proteccionista que, pues, también facilitó la decisión de Ford de retirar su operación en Brasil. Me quedan claros varios puntos. Número uno, la principal razón, nos dices, fue por el COVID. Número dos, nos dices, bueno, aunque hay una pérdida de 4.1 billones de dólares o 4.100 millones de dólares, sí es importante decir que, bueno, ellos están tomando esta decisión por diferentes razones, pero nos comentas esta situación de Bolsonaro, bueno, esta política que no favorece, tal vez, a la decisión de una empresa por quedarse y lo estamos viendo claro. Nos dices también que no hay o no verías efectos en México y me gustaría también preguntarte, Diego, ¿quién es Ford? Es una empresa, es de las más importantes. Tú, que estás en seguimiento, que da seguimiento puntual a este tipo de empresas, ¿cómo es en general en su comunicación? ¿Cómo has visto que reaccione? ¿La empresa está estabilizada en sus ventas? ¿Están creciendo lentamente? ¿Qué está pasando con ellos y quiénes son un poco para aquellos que no estamos tan cercanos al sector? Pues, mira, yo creo que tocas un punto bien interesante porque creo que por mucho tiempo tenemos esta idea de que Ford es una de las marcas más grandes de nuestro país, ¿no? Sin lugar a dudas es una de las marcas que tiene más longevidad en nuestro mercado. El año pasado cumplieron 95 años en nuestro país. Nada más como paréntesis, es impresionante que se hayan salido de Brasil. Cuando tenía la fábrica la más longeva, tenía 102 años de estar en Brasil. Entonces, pues, definitivamente también tenían mucho arraigo en ese mercado. Y regresando a México, te comento, tienen 95 años en nuestro país. Por mucho tiempo fueron la compañía que más vehículos vendió, específicamente desde la década de los 40 hasta los 60. Fueron la compañía que más vehículos comercializó en México. Sin embargo, en este momento, desde unos años para acá, se encuentran en una transición que ha sido orillada, digamos, por causas externas y otras también del mercado mexicano. Ford ha perdido muchísimo mercado en nuestro país. Y al principio les costó mucho, se mostraban incómodos porque, pues, obviamente, estaban dejando de ser una de las marcas del top 5 de nuestro país para ir perdiendo market share año tras año. Sin embargo, coincidió con un reajuste en la estrategia global de Ford en la cual dijeron ya no vamos a hacer una marca de volumen y ahora vamos a dedicarnos a vender vehículos que exclusivamente que nos den una rentabilidad grande. Es decir, vehículos grandes, vehículos eléctricos, SUVs, que es lo que hoy vemos en la estrategia global de Ford y que, pues, va muy de la mano con lo que ahora Ford está haciendo en nuestro país. Si me permites, creo que es importante hablar de que Ford en nuestro país se encuentra en un momento, digamos, histórico o muy estable que nos puede dar tranquilidad en la manufactura de nuestro país porque apenas el año pasado se empezó a construir la Ford Mac E en la planta de Cautitlán Iscali que tienen en nuestro país y este es un modelo bien importante porque es el primer vehículo totalmente eléctrico que Ford ofrece en nuestro mercado, en el mercado global y se produce en México. Cuando se dio este anuncio hace dos años, en 2019, de que se iba a construir el primer vehículo Ford eléctrico y que se iba a hacer en México, obviamente a algunos estadounidenses no les pareció, les pareció polémico, sin embargo, pues, es una buena noticia. Y otro de los modelos que representa un papel muy importante en la estrategia de Ford en el corto plazo es la nueva Ford Bronco Sport, la cual se fabrica en la planta de Hermosillo y, pues, son dos vehículos completamente nuevos que representan muchísimo los planes inmediatos de Ford y que se están fabricando en nuestro país. Entonces, a la par o contrastando esta noticia tan dura de la producción en Brasil, nosotros creo que podremos estar tranquilos en este momento y hay mucho de Ford puesto en México, hay una apuesta de Ford muy importante, quizá ya no en la parte de las ventas, sino de la manufactura. Entonces, creo que en ese sentido estamos tranquilos, porque vale la pena mencionar que se perdieron 5.000 empleos directos en Brasil. Eso definitivamente tendrá un impacto en la economía local de las distintas regiones donde se ubicaban las plantas y, por suerte, en México, pues, te digo, hay planes a futuro de modelos muy importantes para los planes de Ford inmediatamente. Oye, Diego, pues, qué buena perspectiva nos das, creo que con varios elementos, aparte de estos 5.000 empleos perdidos, bueno, nos estás diciendo la manufactura, la estabilidad que se puede ver, los lanzamientos que tenemos y justo hacia allí quisiera aprovechar tu visita, tú como experto y especialista en este sector, en cuanto a lanzamientos, si me puedes explicar mucho, bueno, ya me explicaste este lanzamiento de Ford y la manufactura que se hace en Cotitlán, pero es la única planta, ¿cuántas tiene algunas otras plantas? O tal vez, otra pregunta sería, ¿cómo es la dinámica el mercado mexicano exporta al mercado de Estados Unidos o a otros mercados? ¿Cómo está un poco el movimiento de la empresa? Este es el único o uno de los principales lanzamientos que ha tenido, no hay otros, un poco como el general, esta parte de la empresa. Pues, como dices, es contrastante y es un buen indicador, Ford en nuestro país tiene muchísima presencia, tiene cuatro plantas, es de las marcas que más plantas tienen, tienen una en Chihuahua, tienen una en Cotitlán y Scali, y tienen dos en Hermosil, y bueno, en el estado de Sonora, en las cuales no solamente fabrican vehículos que son exportados a la región de Norteamérica, sino también fabrican motores, a la par del anuncio de que se producirá la nueva Ford Mach-E en Cotitlán y Scali, y será el primer vehículo eléctrico que se fabrica, digamos, por una marca externa o por un corporativo grande en nuestro país. También en su momento produjeron el Ford Fusion híbrido, que fue en ese contexto el primer vehículo con esta tecnología en nuestro país. Entonces, digamos que Ford tiene una confianza en la manufactura, en la calidad de la manufactura en nuestro país, y un dato muy interesante que me compartieron recientemente cuando celebraban ellos el año pasado, los 95 años de la marca en nuestro país, es que la planta de Cotitlán y Scali tiene una excelente calidad y un excelente desarrollo de talento a nuestro país. Es la planta que más empleados o más ingenieros exporta a las plantas de Detroit. Entonces, creo que eso es un motivo de orgullo, que no solamente somos armadores o ensambladores que montamos sobre una línea de ensamble, sino que también hay mucho desarrollo de parte del talento y de la capacitación que llegan a tener los ingenieros que se desarrollan en la planta de Cotitlán y Scali. Y además, el centro de desarrollo técnico que tiene Ford en nuestro país es el más destacado fuera de la matriz de Ford que está en Michigan, porque es el que más registra patentes para abrir las puertas, para tecnologías de conectividad, para plataformas de tecnología. Entonces, hay motivos de orgullo para la manufactura de Ford en México y obviamente ellos lo aprecian porque también hay un factor muy importante que sale mucho más barato construir sus vehículos en nuestro país que en Estados Unidos. Excelente, pues amigos, ustedes creo que todos hemos tenido ya una clase del sector automotriz, varios puntos que me llaman la atención. Permíteme, Diego, leer rápido, que te manden saludos. Dicen, Abby Bill, dice Gaby Medina, hola Diego, de AVE Estudio de Comunicación presente, también Abby Bill nos saluda, Josefina, Michelle, Enrique, Llobet, Mariel Medina dice, hola Diego, ¿cómo estás Cecilia? Centurión, Diana Villegas, Estafeta, también presente aquí. Gracias a Cecilia, María, a todos por sus comentarios. Abby Bill dice, bajo su rendimiento, bajo su rendimiento, pero son empresas que regresan y con más auge. Y Santiago Sarkis, gracias por el comentario. Y bueno, dice Abby Bill que hagan una trivia de Ford. Muy bien, pues, Don Diego Gilbert, muchísimas gracias, amigo. Me da mucho gusto saludarte aquí en este espacio en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu claridad, por darnos parte de tu tiempo que sé que siempre andas a la carrera. Y bueno, te esperamos pronto. Te mando un fuerte abrazo. Ha sido un placer, Miguel Ángel. Saludos a todos.